Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo... Disney Channel. OnTask, el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. Bienvenidos a otro capítulo de OnTask, el podcast. El podcast. El podcast. Eso. Sí, estamos muy entusiasmados por este capítulo. Este es un capítulo que estábamos esperando. Estábamos esperando porque realmente es algo que nos apasiona hablar, algo que queremos representar de cierta manera. Claro. Y que queremos letrar a la gente junto con nosotros sobre el tema en específico. Así es. La verdad es que siento que este capítulo puede estar largo, peligroso, peligro para el señor productor, porque creo que nos podemos explayar bastante. Y creo que tanto a Jan y tanto a mí nos apasiona. ¿Quién sabe también si me voy a explayar yo? Porque siempre yo llego todos los días en que vamos a grabar y digo, ay, no tengo nada que decir sobre el tema. Ay, siempre dices lo mismo. Siempre llega modo tieso. Modo tieso. Modo planta. Ahorita ya estoy muy tieso porque ya me dijo la gente, tienes que desentiezarte. Y yo dije, pues desentiezarte. Ok. Pero bueno, ya como vieron el título, hoy vamos a hablar del Body Positive. Body Positive. Body Positive. Yes. Y bueno, primero, antes de comenzar con la parte letrada, porque aquí mi amiga se letró. Sí, yo hice mi investigación así, ya no me quedé en Wikipedia. Ella leyó. Yo leí, yo escuché, yo vi programas de televisión para letrarme y agarrar uno que otro tip de cómo tener mi cintura de avispa en un futuro. Fuente TikTok. TikTok, ajá, justo. Fuente de los deseos. Fuente de los deseos, o sea, ahí al 12. Fuente Miami me lo confirmó. Esa es buena. Fuentes de Ortiz. Ay, ya iba yo a confesar algo aquí de Maverick, pero lo confesaremos en otro capítulo. Ajá, muy bien. Bueno, también, ¿por qué decidimos hablar de ese tema? A ver, Jan, cuéntanos. Yo, porque cuando estábamos haciendo como la estructura de los capítulos, creí que era importante hablar de ese tema. Uno, porque si se han aventado los demás capítulos, podrán ver que las cosas con las que estamos trabajando o tocando, pues, en cada uno de los podcasts, tienen que ver sobre los procesos que nosotros estamos viendo en nuestra vida y bien específicamente también en terapia. Saludos, Jenny. Saludos a Jenny. Jenny, ya nos... Beso totot. Ah, ya nos vio. Sí, ya nos vio. Guau, ¿qué hemos ido? ¿En qué pensó? O sea, di una vez aquí y hay una interrupción. Es que me da risa porque yo voy a... A terapia los lunes. Y yo voy los martes. Ah, entonces de que... Oye, Jenny, ya nos vio. Ay, yo es como... Nos estamos actualizando. Y yo los lunes te pregunto, ¿cómo te fue con Jenny? Y nos pasamos nuestra minuta. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Grandes amigos. Consigan ese tipo de amistades, ¿eh? Pero espérate, ya se me fue el punto de que estaba diciendo. Ah, ¿de qué? ¿Por qué nos ha apasionado hablar de ese tema? Ah, ¿por qué nos ha apasionado? Porque definitivamente, pues, si ya se han aventado los demás capítulos, pueden ver que, pues, por ejemplo, un tema que es recurrente para nosotros, pues, es a lo mejor la inseguridad que podríamos tener con nuestra apariencia física, ¿no? Por, desde antes, situaciones que pasaban en nuestra vida, cosas actuales que han pasado y porque usted sabe en todo el capítulo de la ruptura y sabe lo que sucedió en la vida de este muchachón. Entonces, para mí era importante la parte del body positive desde antes. Poderlo tocar, si en algún momento se me daba poder hablar del tema, pues, poder expresar yo también mi punto, ¿no? Poder decir, ¿qué siento del mismo? Claro. Y, bueno, para mí es un tema especialmente importante porque, bueno, varios sabrán que yo tengo mi cuenta de creación de contenido de skin care, así, y a pesar de que habla de cosas de cuidado de la piel, sí toco temas del body positive. A pesar de que en mi página hablo mucho de skin care y beauty y ese tipo de cosas, la verdad es un tema que a mí me gusta mucho porque es un proceso que estoy pasando. Es un proceso que estoy pasando y a veces, de hecho, me dicen de que, ¡ay, qué padre que lo veas de esta manera! Y siempre les digo, ustedes me ven muy potra, muy caballota, hablando del tema, muy segura, pero en el fondo, de que estoy muriendo. En el fondo, pues, me cuesta muchísimo trabajo y creo que de eso se trata el programa, ¿no? De tocar temas que nos cuesten. Sí. Sí, porque, pues, el chiste es el reto, honestamente. Pero bueno. Como somos unas chicas letradas, les vamos a traer la historia del body positive. Del body positive. ¿Qué? O sea, ya que hice la investigación, se me hizo bien padre porque yo pensé que era algo, o sea, siento que sí es una corriente como que actual, que tomó mucha más fuerza, pero estuvo padre cuando llegué a la parte que es esta letrada que les vamos a contar, enterarme de dónde nacía esto. De que, ¿en serio no lo inventó American Eagle? Ajá, justo. En serio, ¿no lo inventó la bodoquito cuando salía en Vida TV? Y ella era como la figura body positive que yo tenía en mi vida. Entonces, no. No, sí tiene un contexto histórico. Entonces, nosotros nos vamos a remontar al año 1960, allá por Nueva York. ¿En dónde? En el Central Park. ¿Por qué? Había una protesta en contra de los prejuicios hacia personas gordas, cuerpos gordos, trans, queer, negras y negros se organizaron para luchar contra esa discriminación y por obtener oportunidades de trabajo y por la dignidad para esas personas, ¿no? Entonces, está cañón como desde 1960 hubo gente a la que se le prendió y dijo, no, papá, independientemente de la discriminación que pudiera tener una persona por su físico, por su orientación, por demás cosas que uno no puede controlar, pues ya había gente organizándose para poder decir, ¿sabes qué? Quiero los mismos derechos, en este caso, ¿no? Para poder trabajar y dignidad para ese tipo de cosas. Entonces, estuvo muy cool. Pero fue hasta 1969 como parte del, y ahí sale mi práctica del mundo inglés de Disney, el Fat Acceptance Movement, que es el movimiento de la aceptación de la gordura. Tiembla inglés sin barreras. ¡Uy, no! ¡Éxito! No me acuerdo cómo se llama. Open English. Yo encantada de sacar ahorita mis conocimientos en inglés. Pero fue en 1969 donde este movimiento se hace como ya más fuerte, por así decirlo. Y es específicamente en Estados Unidos. Siempre sabemos que estas partes de la historia, quien gana escribe la historia. En este caso, la información que pudimos obtener es de Estados Unidos. Pero creo que es importante cómo llegó este movimiento y que empezó a generar eco con personas. No únicamente era con personas, en este caso vamos a decirlo, con sobrepeso y todo lo demás. Sino también gente con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o raciales. Y así otro tipo de personas que tuvieran una forma de pensar y que no se identificaban con los cuerpos normativos. Así es. Que desde esa época se podían ver en la sociedad, ¿no? Estos grupos hicieron acciones para fomentar la aceptación de todos los cuerpos. Y llamaron a derribar estándares de belleza. Lo que hemos buscado desde siempre, pero no nos dábamos cuenta que queríamos derrumbarlo, ¿no? Estábamos buscando la aceptación del estándar de belleza normal que se tenía. Y es donde este activismo culmina y se crea el movimiento Body Positive ya a finales de los 80 de una manera mucho más fuerte. Mucho más establecida. Me siento inspirada. Vamos al metropolitano marchando. Ahorita no vamos a correr. No, bueno, no tenemos que hacer ejercicio para sentirnos bien con nuestro cuerpo. Pero sí, vamos a marchar. Vamos a organizar una marcha. Pero es donde sale ya el movimiento de Body Positive. Y es a cargo de dos feministas que yo no sé pronunciar. Ahí ya en el mundo inglés me enseñaron a pronunciar apellidos. Es que tienen un apellido extraño. No, Connie Sopsack. Sopsack. Elizabeth Scott. Pero con una T. Entonces, es tu tía con una T, no con dos T. Pero estas tías lucharon a partir de su pasión compartida por librar a las personas de esta lucha perpetua con los cuerpos, ¿no? Y esto fue en la década de los 90s. Pero lo parte más padre cuando estaba checando como la información es que un como donde nace realmente como el movimiento o empieza a cobrar fuerza es con una revista que se llamaba Belleza XL. Que la parte padre de esto es que es una revista latina. Ellos promovían la aceptación y amor a todos los cuerpos. Empezaban a usar modelos de tallas grandes en todas las publicaciones de la revista, ¿no? Pero, de hecho, me gustaría echarle un ojo porque luego dicen modelos de tallas grandes y una morrita así como yo, pues. Estás maciza. Sí, estoy maciza. Ajá. Pero tú como que a veces siento que en el mundo del modelaje de que... Ah, y es XL porque está ya dos. Exactamente. De que, ah, o sea, yo sé que estoy maciza, pues, pero luego se pasan de que... No, sí, sí, sí. Una morrita mortal, ah. Que nuevamente, como esto fue como en los 90s y siento que dijeron, ah, modelos XL y sí, a lo mejor eran modelos que sí tenían pompipontú porque todas las demás están un poquito más desnalgadas. No por demeritar a las modelos, pues, pero están mucho más flacas. Es que sí, allá los estándares están muy, muy fuertes. Y, pues, con esto vamos un poquito de contexto histórico. Coméntenos. La verdad es que yo no sabía nada de esto. No, ni yo. La Yanico hace el letro esta vez. Y vamos a hablar de su definición como tal. Por si querían como buscarlo en Google o en Wikipedia, aquí la tenemos. El Body Post Thrift es un movimiento que busca visibilizar la realidad del cuerpo de las personas, donde comenzó con temas de peso, pero se comenzó a extender a todas las personas en general con discapacidad, cicatrices, quemaduras, personas transgénero. O sea, esto empezó a romper fronteras y, pues, simplemente con cuerpos que no estuvieran como afinal o ya establecido. Exactamente. Y creo que es lo padre de la definición porque hay muchas definiciones que pudimos encontrar en internet y creo que cada quien también puede hacer su propia definición del movimiento. Pero creo que está padre verlo, no de simplemente como, porque antes voy a aceptarlo. Yo sí pensaba que el movimiento Body Positive como, ah, es un movimiento para la aceptación de los gorditos. Y yo, ah, bueno, mi clase de movimiento que necesitaba para como para sentirme un poquito más querido. Y no, se me hace chido que sea un movimiento que englobe a gente que no entre dentro de la normativa. Ajá. Y, de hecho, te voy a decir algo. También como que se ha creado como esta falsa idea de que el Body Positive es de que solamente para personas gorditas o gordas o sobrepeso o obesas o lo que sea. Sí. Pero realmente es para, es simplemente lo que te inspira o lo que te indica es aceptar tu cuerpo tal cual es. Sí. Porque también vemos expectativas afueras, pero también, ejemplo, hay chicas que son muy delgadas, de que muy, muy delgadas y que les pudiera llegar a complejar. Entonces, es tal cual aceptar el cuerpo como es, no tiene que ser exactamente de una manera para que seas parte del movimiento. Que luego como que solamente, ay, sí, de que está gordo Body Positive, pero la neta es que no va por ahí. No va por ahí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de mitos y verdades. Vamos a empezar a cotoria. Ya hay mucho contexto histórico. Ajá, sí. Ya, ya, que se ponga bueno. La parte interesante. Ajá. La verdad, ay, se cerró. La verdad es que nos pusimos a indagar ahí en el Twitter y encontramos ahí un rojillo. Ay, no, a un blanco cualquiera, pero gringo, así como supremacía nazi. Sí, se veía como presidente de Cocos Clan. Ajá, porque todas maneras tenían su foto de perfil atrás de una bandera de los United, así súper. Ajá, sí. Entonces dije, lo vamos a derrumbar en este capítulo. Por cuestiones de seguridad del blanco no mencionaremos su nombre, pero lo pueden buscar como arroba de Jack Black. No, no era Jack Black, era otro nombre. Pero más o menos para Jack Black, pues, o totote si estás viendo esto. Pero sí, era un chico que criticaba mucho el tema del body positive y siento que este man, pues, sí está tocando muchos temas que creo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, como dijimos, vamos a tomarlo de base. Pero su parte más divertida era que su thread se llamaba el por qué el body positive es malvado. Malvado. Ajá. Así como mucho escándalo. Y daba cinco puntos por los cuales era malvado. Y te voy a decir lo peor. Y terminaba con únete a mi reto. Únete a mi reto. Y yo así como flashbacks de guerra con todos los retos a los que he metido para bajar de peso. Y dije, no, nena, a mí no me vas a obtener. Pero dije, vaya clickbait el este, güey. O sea, de que empezó con un discurso de odio y terminó vendiendo su producto. Interesante. Y entonces, en el punto número uno de los cinco que decía este blanco supremacista, decía que era la desinformación que daban los medios. Cosmopolitan y algunos otros medios eran culpables de mandar o pasar como toda la información llena de mentiras. Diciendo, tú puedes ser saludable sin importar tu talla. Eso para él era mentira. Porque la obesidad te pone en grandes riesgos. Como son la diabetes, ataques al corazón. No me acuerdo ahorita que es un stroke. Estoy pensando en finlandés. Se los dejo en finlandés después. Pero sí, y de hecho, o sea, me encanta que últimamente ya cada vez hay más personas del campo de la medicina. Porque la neta, en temas de medicina está fuerte la gordofobia. Sí. O sea, de que tengo gripa, tienes que bajar de peso. Ajá. Sí. No me ha pasado, pues, pero... No, pero o sea, hay un montón de testimonios de que se me está... De que, no sé, me chingué la rodilla. Bueno, hay personas que casi siempre dicen eso. No sé, como cualquier otro tipo de padecimiento. De, ay, me corté la oreja. Ay, tienes que bajar de peso. Como ahorita que, pues, despidíamos el COVID. Le dio COVID. Está gordo. No, ya va yo. Lo van a entubar. Lo van a entubar para que respire bien el gordito. Es como... Siempre como que empezaban y le eran mucho el tema de salud con eso. Y él dice algo que es de que... Él dice que no se puede estar sano en todas las tallas. Y la verdad es que discrepo. Falso. Discrepo. Para mí es falso. Ajá. Y ese es el... Es el pedo, pues. Porque toda la gente empieza a creer que por una talla ya quiere decir que... Que eres sano. O como se ve una persona, ya puedes decir... Esa persona es sana. Ajá. Es porque... Porque él lo maneja como que dependiendo de tu tamaño es si eres sano. Y ahorita que estamos yendo con la alondra y que ya tiene una in body. Que es esta clase de báscula que no voy a decir que te genera un trauma, pero un poquito sí. Porque ya puede medir todo donde está la grasa de tu cuerpo. Es de que te subes. No te atoques que sientes, pues. Pero a través de... Son los nervios. Son los nervios, pues. Por lo que estás temblando. Estás como así mientras te están midiendo. Pero es como, ah, estás gordito acá, tienes un poquito más de sushi a este lado, más del otro. Entonces, está padre saber como dónde es como está tu músculo y está todo esto, ¿no? Pero creo que el paradigma estaba en que la gente creía que, no sé, si pesas 90 kilos, pues obviamente, no sé, estás pasado de peso y todo lo demás. Pero la realidad es que, pues, no es lo mismo que yo pesé 90 kilos de músculo, que pesé 90 kilos de grasa. Sí, hay mucho contexto. O igual, por ejemplo, yo detesto este tema de que siempre a la delgadez le dan como este sinónimo de salud. Cuando la neta, ¿cuántas morritas no hay de que desayunan chetos, flaming hot, con café? O sea, mal digo su metabolismo. Es como, perra, yo lo quisiera tener, pero no lo tengo. Y entonces yo sí tengo que desayunar mi licuado de papa Antonio para tener mi cintura de avispa en un futuro. Pero otro ejemplo clarísimo es cuando, y aquí se está riendo el productor, pero él es un claro ejemplo. Si yo me voy a una clase del viciantro, ahí donde me ven, ahí con todo y que estoy macizo, o sea, y todo, y un poquito fuertecito. Yo sí te aguanto una clase, y a lo mejor no te la aguanto como tú, que tú vas como, que tú te metes una tacha antes de meterte a la clase. Pero me fui con el productor, y el productor, que está medio ponchadillo, ya ustedes lo habrán visto en historias. Medio, medio, nada más. Pero no te aguanta una clase completa. Y entonces es eso, si yo le dijera a la gente, tienes que apostar por él para que va a aguantar toda la clase y lo va a sacar chido, o por mí, yo sé que la gente apostaría por él, porque lo ven a uno y dicen, no, es que este tipo de persona, así como yo, como una persona más gorda, más, no sé, más grande, no es saludable, no tiene, no sé, estamina, condición, pulmón para aguantar ciertas cosas, y la realidad es que no. Y está muy feo eso, como es que automáticamente la gente califica los hábitos de una persona por cómo se ve. Porque, bueno, esto ya me estoy adelantando un poco, pero pues, realmente así como hay cabello chino, hay cabello lacio, hay gente chaparra, hay gente alta, también hay diversidad corporal, y está muy sarro, que quieran como categorizar simplemente por, ah, está delgado, está sano. Pero hermana, tienes anemia, ¿verdad? Porque sí pasa. Pero flaquita, dice ella. Flaquita, anémica. Entonces, eso es saludable, vemos. Vemos. Pero bueno, ahora, otro tema que decía este chico, hijo del Jack Black, lo vamos a decir. Era que se estaban normalizando estándares bajos como de estilo de vida, o sea, estándares como de un estilo de vida pobre, por así decirlo, porque el tener, pues, sobrepeso, ese tipo de cosas, se le decía que había enfermedades, líbido bajo, baja energía, depresión, inseguridades, que podías morir antes, y que, pues, médicamente, pues, sí habría como muchísimo, bueno, que tú eras más susceptible a enfermedades. Sí. Y aquí es donde nuevamente desmentimos a Jack Black, porque yo podré estar gordito, pero líbido bajo, no tengo. Y entonces, y también ganas de morirme. Ella es una capulqueña arrecha. Arrecha. Muy arrecha. Y ganas de morirme sí tengo, pero no tiene que ser porque estoy gordito. Entonces, que no me venga a decir o a desmentir todo el movimiento del body positive, simplemente por, por, creo que era información de que este güey decía, ah, el estigma que tienes contra las personas gordas, es como, ah, sí, estos güeyes no cogen, este, tienen el bajo de estima, y nuevamente, no cogen, no tienen inseguridades, y esto es causado por, o que se los desarrolla más movimientos como el body positive, y es como, mentira. Falso. Porque, aparte, voy a decir algo, o sea, el body positive cero tiene la intención de generar malos hábitos de salud. O sea, el cero de que, body positive, cómete 50 donas y no hace ejercicio. De que, esa no es la intención. Porque te amas. Porque te amas. Me amas así como soy. Ok, cero, cero. Sino la intención es que, simplemente, la existencia de esos cuerpos se respeten. Sí. O sea, que no humilles a una persona por su peso, que no humilles a una persona por cómo se ve, simplemente respetar su existencia. Siento que es no hablar de otra persona. Exactamente. O sea, no humillar su existencia y punto. Y, porque también, uno no sabe la lucha que está pasando cada uno. O sea, igual y alguien quiere, o sea, igual, y lo vuelvo a mencionar, o sea, igual alguien tiene buenos hábitos o está comenzando a, pero siempre está este prejuicio inicial de que, ay, gordito en el gimnasio. De que empiezan a, pues, no sé, como que, literal, la verdad, la vida y la sociedad es tan gordofóbica que, pues, sí, no tienes privilegios si no eres una persona delgada. Sí. La delgadez te da muchos privilegios, honestamente. Sí. Entonces, es como que, simplemente, es el aceptar a esa gente, igual ellos es, no quiere decir que no te tienes que cuidar, esto es como buscar tu propia versión, pero también entender que no tienes que encajar exactamente en ese estándar de belleza, porque, bueno, lo menciono más adelante, pero de toda la sociedad, solamente el 2% genéticamente, naturalmente tiene un cuerpo hegemónico, entre comillas. O sea, lo que está estandarizado como vello, solamente el 2% de la población no tiene. Entonces, digo, ¿por qué frejados nos estamos matando y nos estamos aguitando por pertenecer a ese 2%? Porque, para empezar, tú no naciste para estar así. Y siento, nuevamente, que eso es culpa de los estímulos que recibimos por la gente que vemos en televisión, en las películas y todo esto, pero, pues, obviamente, es el 2%. ¿Cuántos amigos yo tengo? Que para mí son guapísimos y guapísimas, pero que se vean como Brad Pitt, o sea, altos mamados güeros, es de... La neta, ¿no? Pues, sí. Y tú, además, yo sí conozco varios güeros. Yo, pues, presenta. ¿Qué estamos esperando? O sea, aquí está saliendo información interesante que yo no estoy recibiendo en esta amistad. No, pues, sí tengo... Bueno, no, la mayoría de mis amigos son morenos, ¿eh? Gracias. Ahora es que lo pienso. Gracias. O sea, son hechos. No, sí, yo sé. Son hechos, son hechos. Facts. Ajá. Pero, bueno, también el tema de que dicen que el tema del tener kilos de más como gobierno te cuesta muchísimo más mantener a la población y así. Pero es que no es el tema del peso, o sea, literalmente puede ser que una persona tenga malos hábitos, ¿no? Por la manera en que se ve. O sea, ¿cuánto flaquito no hay que no hace nada? Ajá. Ajá. Y que si le sacas unos análisis de sangre y dices... Estarían de... Ajá. Exactamente. Entonces es como... La verdad es que este man lo destruimos. Y al final termina con... Compre mi reto. No, pero con esta madre de que para él es menos importante los sentimientos que los hechos. O sea, que para él es como los hechos que yo tengo son las cosas que yo creí y por eso los sentimientos de las personas, independientemente que estén de acuerdo con este movimiento, no importan. Así es que compra mi reto para bajar de peso. Yo como barba de regil, ¿hu? O sea, sí se me puso bien... A veces se me pone punk esa mujer, ¿eh? Te saco paper cut, te doy una proteína. Porque eso, nosotros perdonamos, pero no olvidamos que sacaron a paper cut. No me acordaba de eso. No, yo lo tengo presente, es algo que vive como rent free en mi mente. No sé, para aquellos que fueron fans de la más draga, neta está muy cañón eso que invitaron a esa mujer. Para empezar, sacó al participante favorito y para terminar de fregar dio una proteína. Dio una proteína, así como lamento mucho tu vida, pero mira, está muy flaquita. Dame una proteína para que... Aparte, una proteína Pride. Ah, la versión Pride, ya sé. Ay, no, ya me están encorajenadas de acordarme. De que, dame un scoop para que ya no me gusten los hombres. Se antoja. Se antoja. Realmente. Ay, malditos hombres. Pero bueno, continuamos. Y algo que estábamos cotorreando el Yanamris y yo, es que está cañón cómo ha cambiado los estereotipos corporales a lo largo del tiempo. Y cómo es que dedicamos toda nuestra fuerza y energía y dinero en ese estereotipo corporal del momento. De cambiar nuestro cuerpo. Ajá. Yo siempre he dicho, hermanas, yo hubiera sido el hit si hubiera existido en la Edad Media. Ajá. La neta. O sea, ves a Venus de Milo, así me veo bichi. Ajá. Cuerpudita. Ajá. Carnudita. Digo, no mames, es que la Venus de Milo y yo una misma. Porque no fui griega y nací en esa época. Hubiera sido el hit. Hubiera salido en Playboy. Pero siento que también, desde que estábamos chiquitos estaba padre. Acabo de caer en cuenta. Tú en Playboy. Con un olivo. Para que todos comprobemos si el tapete combina con las cortinas. No, pero siento que también era algo que nos, como reafirmaban nuestras mamás. A mí siempre era como, ay, mira, estaba chiquito, estaba bien gordito, estaba bien sanito, mi hijo, mi mamá. Así todas mis tías. Y yo me acuerdo, esto tampoco debería de contarlo, pues, pero a mis tías, en general, les fascinaba agarrarme las nalgas. Que porque yo estaba gordito, estaba nalgoncito. Y yo digo, ay, mira, qué culito tan bonito tiene el niño. Y me lo pellizcaban. Entonces yo decía, huevo, estoy sanito, estoy gordito, estoy macicito, está padre. Hasta que te enfrentas a la vida real como en la sociedad. Y te das cuenta que, pues, a lo mejor a la gente no se le hace raro que tengas un culito apretable. Es que, y sí, también como que tiene mucho que ver con el contexto familiar. Hablando de contexto familiar. O sea, la neta, en tu círculo familiar, o sea, de cuando eras chiquito, de que estar rellenito era bien recibido. Te estoy preguntando. Pues es que era como que estar bien recibido siento que era más bien como, sí se tenía como esta idea de que a lo mejor estabas como sano porque comías bien. Ok, ok, sí. Y de hecho, a veces que dicen también, por ejemplo, que esos, esas costumbres familiares, por ejemplo, si no te terminas el plato. Yo tengo un buen eso. Ah, mi mamá también era esa. Yo tengo un buen eso. Si estás viendo María de los Ángeles, gracias. Pero es que, sí, o sea, de que siempre tenía esa costumbre que también, bueno, eso es un poco, me ha costado mucho ahorita con el tiempo, que ahorita estoy con ese tema de mi aceptación corporal. De, no tengo, no quiere decir que me tenga que querer todo el tiempo porque hay días que no me quiero y me ha costado muchísimo trabajo, honestamente. Pero sí, esto ha ido mucho de la mano con aprender a comer intuitivamente. Como de que, ah, ya me llené. Pero un tema que me ha costado mucho es el tema del plato, de que me pueden llevar al Cheesecake Factory. Y Fischi Platone, enorme, y yo de que me lo acabo porque los niños en África están moviendo. Ajá, de que no, ya no. Y se los paso por osmosis, yo creo. Ajá, de que tú pasando tu grasa así como a los niños diafranos, pero pues no, o sea. Ay, no, pero sí está cañón y, o sea, está muy loco. ¿Cómo es que, les digo, antes, pues de que unas personas como más rellenitas eran como el símbolo de belleza y luego con el tiempo todo se fue adelgazando y pasé de moda? Ajá, pues es que siento que fue social. O sea, me hubiera gustado investigar como bien esta parte para saber en qué momento, porque yo así pienso en una Marilyn Monroe, pienso en una mujer con curvas. Sí, y de hecho, o sea, no manches, es muy loco, pero hay muchos anuncios de antes, de que, por ejemplo, un traje de baño que te hace ver curvy. Ajá. O sea, y ven de que te quieres ver así, sale una morra flaquilla, que pudiera ser cualquier modelo los 2000. Sí. Ajá, y luego sale una mujer carnosita, pernudita, así. Ajá. Y de que, o sea, ¿cómo es que antes se vendía que eso era lo bello? ¿Y en qué momento? Y te voy a decir algo, o sea, tampoco está padre eso, o sea, no está padre que se quiera dictar la manera en que se tiene que ver un cuerpo, o sea, porque ni para la gente que es muy delgada, ni para la gente que suele tener tendencia a ser más grande, no está padre. Ok, creo que es una diversificación de los cuerpos que tienen que estar representados. Ajá, y de eso se trata el body positive, de aceptar la diversidad de los cuerpos, de hacer una representación de todos los cuerpos merecen respeto, respeto, perdón, respeso. Respeso. Merecen respeto, honestamente. Porque al final, esto es un negocio, es un business. Está bien cañón, y sobre todo en el mercado femenino, de que cómo es que lucran con la inseguridad de las mujeres, o sea, está muy cañón. Y sobre todo con el tema, ¿cuánta industria de bajar de peso? ¿Cuántos productos hay en el mundo para bajar de peso? O sea, ¿cuánto vale esa industria? ¿Y cuántas cosas idiotas no hemos hecho o no hemos gastado por eso? Que siento que, por ejemplo, no quiero demeritar, pero a lo mejor para mí marcas como Herbalife y cosas así. No me acuerdo cuál más. No manches, odio Herbalife. Te venden la idea de los clubs de, ay Dios, Phil Barrera, ya se fue. Ok. Bueno, este, clubs de Herbalife, estos de bajar de peso, porque te venden como de que la, no es ni proteína, es como una bebida en polvo que en la cual, este, no sé, creo que es un negociazo, la neta. Pero también te venden que de que. No, ¿has visto el documental? De Herbalife. Uy, hermano. Está en Netflix. Sí, pero creo que lo quitaron. Ah, no, es que yo cancelé Netflix desde que no puedo compartir mi cuenta con toda mi familia. Reproduzcan HBO Max antes de que lo cancelen, porque también está valiendo madre. Pero bueno, es que hay un documental que se llama Betting on Zero que me encanta. Neta, yo cuando lo vi. ¿Y es de Herbalife? Es de Herbalife. O sea, es de, explican todo el esquema piramidal y cómo es que esa marca, que de hecho las empresas piramidales siempre hacen eso y por eso tiene un crecimiento tan acelerado, pero se aprovechan de la gente como que no está muy informada, que no tiene mucho conocimiento sobre temas de salud y así. Y como, eso sí, a todos se nos ha vendido la idea de que ser delgado está cool. Entonces, ellos se van por esa tangente y crean estos productos que son de pésima calidad a precios súper inflados para generar un esquema piramidal y terminan engañando a la gente y quedándolos en bancarrota. Y de hecho, eso se trata del documental, de cómo en Estados Unidos a los latinos indocumentados con pocas probabilidades. Oye, nos van los 100 letradas, ¿verdad? Ajá, ya. Oye, parece el programa. Perdón, pero es que estabas hablando y yo me estaba yendo así. Indioca, pon atención. Pero tú sigues. No, 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 ya regresé. Ok, regresame. O sea, sí me olvida que eres hombre. Ajá, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ajá, lo siento. Pero, maldita sea. Pero bueno, cómo es que se aprovechan de esa gente y los dejan en la bancarrota de que en la calle para que compraran un montón de productos y los pudieran vender. Ajá, pero está, está muy cañón. Y si pensamos en más cosas que están en la industria de la bajada de peso, está muy, muy. Cabrón, por ejemplo, di algún producto. ¿Que yo haya comprado o qué hiciste? ¿Qué hayas comprado? Ah, o sea, yo sí compré como mucho a veces. Es que no sé si sirve de todas maneras. Compraba como clorofila. En algún momento mis papás también compraban una maquinita de toques. ¿Qué? Que te ponías en el abdomen y que te ayudaba, dice, pues a marcar los apps. Pero ahorita, pues ya a mi edad, ya sé que los apps se marcan con la comida, no tanto con el ejercicio. Que sí ayuda, pues. Pero sí siento que son esas cosas como que mis papás también compraron para... Ajá, la semifibra y así. Ah, no, pero también sí me echaba mi semifibra para que todo saliera por donde tiene que salir. Pero sí, de hecho, algo que yo hice un montón de veces fue los jugos. Los retos detox. No sé si tú alguna vez hiciste. No, no podría vivir con un reto detox. No, no manches, yo sí hice detox muchísimas veces. Yo creo que lo hice como unas cinco veces y una así desmayándose, desmayándose, apenas viviendo, pero de simple. Pero era cuando estabas en el ballet. Sí, lo hice cuando estaba en el ballet y también lo llegué a hacer cuando estaba en la universidad, pero también estaba horrible porque cuando sentía mucha culpa por lo que había comido, que bueno, eso es todo un esquema, no, no debería sentir culpa por la comida. O sea, de que me compraba mis juguitos en el Costco, porque hay un kit en el Costco y yo así. De que todos los días comiendo jugo. Y nada más comes jugos. Nada más tomaba jugo, por loca. Todo el día, tal, desayuno, comía y cena. Y está pésimo eso. Está pésimo. Neta, no lo hagan porque luego hay un efecto como a trancón, pues, porque por todo lo que no comiste, luego toques compensar y sale peor, la neta. Pero sí, lo hice muchas veces y que yo al borde del desmayo, pálida, pálida. Y también aquí voy a hablar un poco de la validación de estar delgado porque cuando llegué a hacer estos retos de jugos varias veces, era cuando he estado más delgada de mi vida, que y la gente me decía, hermana, qué bien te ves. Me cagan. Oye, no mames, sí, de que oye, qué flaquita, ¿por qué no lo habías hecho antes? Y yo, sí, claro, ¿verdad? Dejar de comer comida sólida y hacer tres horas de cardio al día. ¿Por qué no lo hice antes? Yo sé que, I'm dying, me estoy muriendo. Justo, ajá. Pero hay una de que sobreviviendo, entonces como, si está cañón, por eso también retomo el no hablar de los cuerpos ajenos. Ajá, porque siento que normalmente eso te incentiva así motivarte a hacer todo este cotorreo. Y pasa mucho, hay veces de que, no manches, que una morra está en una depresión, ¡qué flaquita, qué bonita! Y tú, güey, estoy muriendo. Aquí voy a hacer una confesión que no debería, pero a mí me urgiría que si yo me deprimiera dejara de comer. ¡Cállate! No, pero es que me deprimo y a mí me da más hambre. O sea, siempre me han dicho, ay, no, cuando estás triste, pues dejas de comer y no es qué. Yo le empaco más. Y culpo a Uber Eats, a Rappi y a todas las apps porque en chinga yo tengo toda la comida y así un putero de cosas y nunca me ha servido deprimirme. O sea, no estoy diciendo que sea algo sano. No es sano. Yo sé que está súper mal. Solamente estoy diciendo que digo, güey, qué padre la gente. No, qué padre. Ojalá no me diera por darme a tracones cuando estoy deprimido. Pues de hecho, algo que dijiste a tracones y así me acordé de, bueno, yo te estaba contando ese chismecito hace rato. A ver. Bueno, es que, oigan, por cierto, publicamos capítulos y salen como un mes después. O sea, porque le metemos producción. O sea, ustedes van a ver un poquito más adelante en la línea del tiempo. Ajá. Pero, bueno, hace poco, en este tiempo, en este tiempo del multiverso. En esta línea temporal. Ajá. Estamos regresando, estamos viajando al futuro en este momento. Ajá, exacto. Pues salió el caso de Paola Wise, que es una Influencers de Monterrey. Ajá. O sea, no sé si la... O sea, te tengo que ubico Influencers tú. Ah, gracias. Nulo yo. Pero, bueno, ella... Me cae muy bien, de hecho. Y ella platicaba, pues, abría... Se abría mucho del tema de que ella tiene trastorno por atracón. Ajá. Que era de que uno comía nada y la nada se comía una cantidad excesiva de comida y también tuvo anorexia. Y se me hizo zarrísimo, como ella contaba en su testimonio, que tenía un novio y le platicaba de que no, pues, como que se abrió. Oye, pues, la neta, tengo trastornos de la conducta alimentaria y, pues, tuve anorexia. No le quiso decir que tuvo atracones porque eso le daba más vergüenza. Sí. Y le enseñó una foto de que, mira, aquí estoy con anorexia. Y el estúpido le dijo, ay, ¿por qué? ¿Y no puedes volver a estar así? ¿Qué piensas con la cola o qué? Un pendejazo. Un pendejazo. La neta, sí. Pero así hay mucha gente, pues, de que si como que ven el cuerpo delgado y automáticamente piensan que está sano, la morra, she was dying. O sea, no la estaba pasando bien. Y está muy feo como es que demeritamos el resto de los aspectos que son importantes a la salud, como la salud mental, la convivencia, la social. Porque es que si un cuerpo está más delgado, está más sano. Sí. ¿Y lo demás qué? O sea, si estás bien jodido de tu cabeza, ¿qué? ¿A dónde queda? ¿Dónde queda? Bueno, ahí algo me llama mucho la atención porque yo aquí estoy leyendo y dice zapatos para adelgazar. ¿Por qué nadie me ha contado de esto? No, yo con mis Bobo el Gomer se he vivido toda la vida, pero no sabía que existían zapatos para adelgazar. O sea, bueno, a ver, señor productor, ¿no te acuerdas de cuando antes de que vendían en los infomerciales de unos zapatos para adelgazar, que eran unos tenis que tenían como una suela extraña que según eso te hacían quemar más calorías? ¿Really? ¿Es real? No mames, no me suena a nada. Ay, es que yo era la niña. ¿Dónde los compro? Yo era la niña a las 5 de la mañana que vi a los infomerciales. Me mamaba a los infomerciales. Ajá, entonces yo me sé todos los productos. Era muy divertido. Los zapatos para adelgazar. Fue como en el segundo capítulo que estaba en los capítulos de Caliente como en Galavisión de las morras de Miami bailando y yo estaba entre las morras de Miami y entre a ver si me compraba como cualquier pendejada que vendiera. Mi papá por esas cosas se compró. El Shack, Shack, Shack. Ay, me manda. No, me mamaba el Happy Chop. Era una pendejada que, haz de cuenta que la comprabas y tú ponías como la fruta en una cosa y le hacías chop, chop, chop. Pero te la vendió un güey cagadísimo. Un gordito, súper jotito. O sea, muy cagado. Y él estaba, chop, 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 camallón. Y no sé qué. Y estaba padrísimo. Y compramos en mi casa una pirata del Happy Chop porque obviamente no iba a comprar para gastar tres mil baros en tener una madre que me picara cosas. Pero estaba perrísimo. Pero también por esas cosas mi papá compró un George Foreman. Una de esas madres que te hacían la carne de hamburguesa súper jugosa y no sé qué. Mi papá bien emocionado con su George Foreman. Compra esa mamada y le pones, pones, haz cuenta que es como una parrilla que pones la carne y arriba con el mismo vapor se hace como el pan de la hamburguesa de que se pone calientito de la verga. Mi papá ha cocinado como tres veces con esa cosa porque así está bien ojete y yo ahí vi la decepción en un adulto. Entonces siento que el seo directo es el mi alegría de los adultos. Claro, no mames. Es más, ¿te acuerdas? No me acuerdo de ese producto. De un producto que tomabas algo y que hacías la pipí en grasa. ¿Really? Y funciona. No te acuerdas. ¿No te acuerdas, Luis? De ese producto. Era de una madre que te tomabas y de que... Es que no me acuerdo si era un gel. Era un gel. Era... No mames, ya estoy desbloqueando muchas memorias. De que cotton heat, de que no sé, era como un gel caliente y uno frío y que se lo... No mames, espérate. Aquí tengo una historia buenísima en la cual no tiene nada que ver con el body positive y se la pueden adelantar si no quieren. Pero justo, no sé si te acuerdas que de esos mismos geles había uno de Laura Flores. ¿Qué? ¿Udicas a Laura Flores? No. Laura Flores es una actriz, es la mamá de Belinda en Cómplices al Rescate. Ajá. Es una actriz famosa. Famosa en mi casa y supongo que en todo México y todos los radioescuchas que son letrados del otro lado. Bueno, pues Laura Flores lanzó unos, este, geles. Uno era para... Era como el caliente que te ayudaba a bajar de peso y uno era frío. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque resalta y resulta que por ahí por 2011, 2010 más o menos, estamos en la casa de los Ambrís y todo este pedo y de repente se desaparece la tarjeta de crédito de mi papá. Se desaparece y nos pone un cague porque mi mamá... Yo era como Malcom, pues, mi mamá era como Lois en su momento, o sea, de que, hijos de su puta madre, está la tarjeta, no sé qué. Era esta clase de señora. Entonces, pues, todos en chinga, su pinche madre y no sé qué. Y uno de mis hermanos, por no denigrar a cuál de los tres puede ser, resulta que tenía la tarjeta, que porque la estaba dibujando. Ay, es que quiero colorear la tarjeta, papá. O sea, como hacer como una calca. Y mi papá le creyó. Y de repente, Ponto, una semana después... Estafado por mi propio... Llega a la casa así como de paquete de cremas de Laura Flores. Y mamá se puso como, hijos de su putísima madre, ¿quién pidió estas pendejadas? Y entonces, pues, ahí nos tienes a los tres pendejos de así como de puta, güey, ¿quién hizo esta estupidez? Y no sé qué. Y como recapacitando de quién era el pendejo que había comprado estas cosas. No es muy obvio. O sea, quien conozca a mis hermanos sabe quién, quién fue el que cometió esta estupidez. Entonces, no fui yo, no, no fui yo. ¿Para qué chingados pude hacer? A ver si yo oyo. Yo no creí en las cremas de Laura Flores. Pues resalta y resulta que mi hermano en ese tiempo tenía una novia. Una novia que, no me importa, mi mamá le decía la araña. Porque era una morra. Una morra que era bien mala persona, la neta. Pero estaba como muy flaquita. Muy, 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 muy flaquita. Entonces, mi hermano, de que de regalo de aniversario, se le ocurrió al pendejo. De que, ay, pues es que a mi novia, pues ya ves que estás flaquita, mamá. Pues sí, pues le quería regalar las cremas. Pues para que le creciera tantito la nalguita y la chichilla. Y mi mamá, como, estás pendejo, no le vas a dar nada a esta morra. Y mi mamá se quedó con las cremas. Y se las ponía. Pues supongo, pues. Pero yo no vi a mi mamá que le bajara ni le creciera nada. Pero nosotros teníamos la teoría de que mi hermano, si le ponía las cremas, porque la neta, la morra estaba muy flaquita. De que, si, ay, tallándome acá con las cremas para que crezcan. Ay, oye, mi amor, ¿te está creciendo algo? Y mi hermano, no, no está creciendo nada en ti, pero aquí está creciendo algo. Entonces, esa es la experiencia yo que tengo más con CB directo. Pero mira, la neta está, o sea. Es que jugaban con la gente. Obviamente, mi hermano, te quiero mucho. Y a lo mejor Laura Flores te vio la cara. Laura Flores, si estás viendo esto, jugaste con el dinero de mi papá. Y con los sentimientos de mi hermano. Porque su novia quedó desnazgada y sin chichilla. Porque tus cremas ni a mi mamá le funcionaron. Exijo ese reembolso en este momento. CB directo, denuncia colectiva. Laura Flores no es bienvenida a este programa. Denuncia colectiva en este momento a CB directo. Ajá, ¿podemos empezar nuestra línea de firmas? Hay gente que haya sido víctima, puede manifestarse en ese momento. Oye, pero, o sea, te rirás, pero tiene claro que ver. O sea, esto es... Ajá, ahorita está cagado, pues. Pero sí es una situación que pasó por jugar con las inseguridades de las personas. Con la pendejez de mi hermano. Y con que mi papá creyó que alguien quería dibujar una tarjeta de crédito. Eso no fue muy body positive de su parte. No. Ajá, entonces ven que bueno que estemos... Laura Flores, cancelada en este podcast. Porque, o sea, de hecho también estaba pensando... De que, bueno, estaba así recapitulando cosas que he comprado como para bajar de peso. Y las cosas que compra la gente. Pero había también el... Ay, el Bioshaker. El Bioshaker. El chaquetero. Yo tengo un Bioshaker. Ajá. Véanle ese brazo mamadito. Y no tiene novio. Ajá. Pero bueno... De puro Bioshaker, dices. No, el Bioshaker es el que te pone a temblor así. Ah, no, ese se me hacía bien perro. Yo lo tengo. O sea, yo no lo tengo, pues. La neta... De hecho, he escuchado gente que dicen que se sirve. Es que supongo que sí te sirve que te tonifique algo, ¿no? No sé. O que te chingue la rodilla. Pues mínimo aprendes a hacer así como mover el culito. Como al ritmo. Subo la mamá para que prenda la moto. Ajá. Pero bueno, también ubicaban esta... La pesa esta que... El chaquetero. El chaquetero. Y ese yo la tenía también. Ajá. Eso sí. Estaba... Está fatal. Por eso su relación duró siete años, chavos. Apúntenle. Cóprense la pesa que tiembla. No, yo por eso con razón me mandan a la verga. Debería haber comprado esa desde un principio. Ajá. Pero bueno, aquí... La conclusión era... Ay, no puedo aguantar la roja. Pero la conclusión era... Está cabrón el negocio. Está fuerte. Que se hace con la inseguridad de la gente. Pero por el bonipósito y todo esto se va a destruir. Ajá. Va a quedar derrocado. Se va a caer. Se va a caer. Pero bueno, también... Algo que también estábamos platicando. Ay, no puedo superar la historia de las cremas de Laura Flores. Jan, es que eres un estuche de monerías. O sea, creo que... Eso no me pasó a mí. Sucedió en mi casa. Pero eres espectador de grandes eventos. Ajá. Y también protagonista. Protagonista. El más main character de la vida. La verdad. O sea, a veces yo creo que soy main character. Pero tú me opacas. Va muy bien. Va muy bien. Pero bueno, también algo que estamos platicando es que está cañón la época de los 2000. Ajá. Qué fuerte. Neta, qué fuerte. ¿Cómo es que se estandarizó tener cuerpos tan, 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 pero tan delgados? O sea, a veces yo me pongo a ver, no sé, videos musicales o películas. Entonces, imagínate, la Cameron Díaz. Ah, sí. Chupada. Flaca, 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 flaca. ¿Qué les digo? No está... O sea, si naturalmente eres así y es tu complexión y así, ok. Pero neta se les pedía estar excesivamente. Es más, si nos ponemos a pensar en las artistas que se nos vendieron como gordas, cuando realmente pusieran personas... Por ejemplo, Lizzie... Esa Hillary Dock. Hillary Dock no estaba gorda. No estaba gorda. O sea, sí la veía ahí, decía, se me pone gorda. ¡Cállate! Ah, bueno, a mí sí me gustaba Hillary Dock. Nos van a maniar. Ya sé, nos van a maniar. Puta madre, ponle a este capítulo más 18. Ya valió madre. O sea, yo pensé que no tenía nada que contar y aquí estoy sudando y contando las intimidades de mi familia. Ya no vamos a poder monetizar. Pero sí. No, 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 pero por ejemplo, siento que nosotros como Gen Z y Millenials, un claro ejemplo que teníamos para mí, quienes destruyeron a Hillary Dock y a Lindsay Lohan fue la misma sociedad. Exacto. Porque eran preciosas, estaban chulas, estaban súper bonitas. Las pelirrojas, güey. Ajá, ajá. Estaban súper bonitas y de repente es como... Los que están viendo pantalla habrán captado. Ajá. El punto es que las hicieron bajar de peso para que entraran como en este estándar y fue como bueno. Y está muy cañón como, por ejemplo, a mi chiquita la Hillary Dock me la destruyeron. La neta, ella, la neta, era una... O sea, al final se abrió mucho, se salió mucho del medio, pero está cañón como es que nos vendieron, por ejemplo, también... Ay, esta morra, se me olvidó el nombre. Bridget Jones, siempre se me gusta mucho decir ese nombre. Ajá, Rhys... ¿René... ¿René... ¿René Witherspoon? No, René Selweger. Se llamaba René Selweger, algo así. No me acuerdo. Sí. Pero también de que a ella, o sea, también nos vendían, ah, es que ese personaje es de que, ah, es gordo. Cuando la neta, ah, era una niña normal. O sea, era una mujer de que, pues, ¿qué es normal y qué no es normal? Pues, pero como que se nos vendía la idea como que no era un cuerpo saludable. Eso era como que lo que está cañón. Y, de hecho, yo lo he resentido mucho. Por ejemplo, ¿tú en qué año naciste? 93. 93. Yo nací en el 95. La neta, ay, ¿por qué te pones esa cara? No se pensé que eras más joven. Ay, ¿por qué? No se pensé que eras ibas a decir 97. No, es porque tengo Botox. Me retoqué el Botox. Yo no tengo, pero próximamente. Doctor McGregor. Es mi cirujano, lo recomiendo mucho. Sigan dándonos videos para pagar el Botox el día. Por favor. Ok, pero bueno. Entonces, ahí iba un punto y se me fue. El precio y la delgades con las artistas. Ok. Ay, pero iba un punto exactamente. Ah, sí, ya me acordé. Yo soy el 95. La neta, no os puedo decir que soy una niña mega noventas. O sea, fui a la mitad, pues, pero honestamente, a mí me tocó los dos miles siendo una niña. O sea, me tocó a mí como los dos miles cuando yo era más chica. Pero sí veo en las generaciones más grandes. Por ejemplo, mi hermana es seis años más grande que yo. Y como es que toda su generación de que yo veo que han tenido una divinidad y una así a los cuerpos extremadamente delgados. O sea, yo las veo ellas como bien, bien clavadas. Y a mí, quieras o no, me tocó esa delgadez, pero estaba como muy, muy chiquita. Lo recibía como inconscientemente. Pero cuando ya era más adolescente, pues, a mí no me tocó esa época de la delgadez extrema. Los jeans así que van a la cadera, no manches. No mames, te sale toda la lonjilla. Ya sé, neta, nadie se le ven bien esos jeans. O sea, tienes que estar extremadamente flaco. Tienes que estar extremadamente delgada para que te quede bien eso. O sea, para empezar, es más, creo que una vez estaba analizando de que... Beyoncé, esa reinota, de que se ponía unos jeans de corte bajo. Corte bajo. Hablé. Unos jeans de corte bajo. Ella se ponía esos jeans y sufría. Pero, o sea, hacían un análisis de cómo es que ni a ella que tiene un cuerpazo le... O sea, le tenían que hacer como pinzas para que le quedaran bien. Porque para que te queden verdaderamente bien tienes que estar extremadamente delgada. Y ahorita están regresando y es de que... Auxilio, por favor, no. Yo no quiero volver a usar eso. Sí, que siento que es como un precio que creen... O sea, como voy a mencionarlo porque es mi reinota. Taylor Swift en su documental Miss Americana lo menciona. O sea, cuando ustedes la veían de que estaba súper flaca, era porque en realidad la morra padecía como de un TCA. O sea, ella no... Naturalmente, a lo mejor sí era delgada, pero estaba muy traumada como que constantemente veía las fotos y se veía gorda. Y por eso hay una época entre Red, 1989, donde es un palito. O sea, tú la ves en sus shorts, en los conciertos... Es que yo siempre la he visto súper delgada. Y se veía súper delgada. Pero llegó a este punto en el que Kanye West y Kim Kardashian, si ustedes quieren, avísenos y les contamos toda la historia. Hicieron la gatada y ella desapareció del ojo público y no sé qué. Y como que le empezó a valer un poquito más madre lo que la gente dijera de ella. Y cuando regresa en Reputation, pues ya tiene un cuerpo más, voy a decir, normal, por así decirlo, aunque sabemos que no hay cosas que sean normal. Pero sí ya tiene como que su piernita, su caderita, este... O sea, tiene cosas y en su documental ella lo menciona. Es que a las mujeres en la industria nos exigen de que, ah, ¿sabes qué? Tienes que estar chichona. Pero si estás chichona, tienes la suficiente grasa en tu cuerpo para estar con panza. Pero si tienes panza, obviamente vas a tener culo, porque quieren que tengas culo. Pero nuevamente, si tengo culo, voy a tener un... Pues, este, se me va a desbordar la lonja y cosas. Entonces, son estándares de belleza que hasta para los mismos artistas, pues, son... Complicados. Pero, y de hecho, ¿qué onda con la fuerza? O con... Que lo complicado que ser una popstar. O sea, neta, si eres una popstar, tienes que hacer absolutamente todo bien. La exigencia que se le da a las mujeres en la industria musical es tan broma. Eres Shawn Mendes, eres el pelirrojo este que ahorita se me fue el nombre. Es chino. Nada más tienes que estar parado con tu guitarra, con unos tenis y unos jeans ahí tocando. Ajá. Vale madre, güey. Exactamente. Los hombres valen madre. The Weeknd, en el medio tiempo del Super Bowl. Ajá, vamos a hablar del medio tiempo del Super Bowl. Tenemos que hablar de esto. En algún momento. Ajá, del medio tiempo del Super Bowl. Shakira o JLo. Pronto tendremos la respuesta. Sí, ¿de qué team eres? Ajá. Pero es que sí está cañón como es que a las mujeres se les exige tanto corporalmente. Es más, no sé si recuerdas... Bueno, es claro que lo recuerdas. Elian y yo nos juntamos a ver los Super Bowls de todos los años, todo el tiempo. Esas son las amistades que perduran. Ajá. Los que se juntan a ver los Super Bowls de años pasados. Ajá, ajá. Así en la casa nomás valiendo. Ajá. Pero bueno, hay uno donde sale Lady Gaga que no sé si recuerdas que trae como un shortcito como brillante. Ajá. Ajá, ajándolo todo. Ajá, ajándolo todo, cantando, tocando el piano, marometas la cargaban y así. Y neta, la mujer, o sea, de hecho se tronó. O sea, ¿han visto ese documental? Ajá. También es muy bueno. Sí. Pero, o sea, neta, la mujer lo dio todo y no se me olvida que alguien, no voy a decir nombres, que estábamos viendo... ¿Malditos? No, no los voy a decir. ¿A quién dijo? No, no los voy a decir. Ah. Ajá, ya me acordé. Ajá. ¿De qué está? Está, no está seguro. No, tú no estabas. Pero estábamos viendo ese show. Confusión. Confusión. Yo sintiéndome parte de esta historia. Entonces, ¿para qué cuentas a los radioescuchas que lo estábamos viendo y que nos juntábamos? No, pero no. Si me excluyes de esta parte de la historia. No, pero bueno, me estaba acordando de esto. ¿Qué necesidad de humillarme de esta manera? Señor productor, yo... Te retiro. Ay, se escucha la silla. No hagas ruido, o sea, va a escuchar. Pero bueno, de que decían, ay, no, se le salió la pella. ¿Por qué no se puso algo diferente? Y yo, ¿qué? No ves que la mujer está cantando de manera impresionante Está bailando Está dándolo todo, y lo único que te fijaste Fue en que se le salió una mísera pellilla De que neta, porque haz de cuenta que cuando Se te baja el resorte del calzón Así, de que no manches Y yo dije, ay no, me emperra Y te voy a decir algo, no culpo a esa persona Culpo a la sociedad Porque realmente Nos formaron de esa manera, y la verdad es que Por eso es tan importante la deconstrucción Como volver a formularnos Todo eso que se nos ha enseñado y dicho Porque, pues la neta honestamente No la culpo, porque hace unos años Probablemente yo hubiera pensado lo mismo Se le salió la pellia Pero es lo padre de este movimiento Que hay artistas ya como Camila Cabello, que dice Camila Cabello Pero es que me está Es que lo que estábamos dedicando el día ni yo hace rato Es que también es como muy gracioso Gracioso Pero no gracioso de risa Que a Camila Cabello Por ejemplo, la han hecho como estandarte Del body post trip Y que la morra sale a correr De que hace su vida normal Existe, literal Y entonces, gran guerrera Gran guerrera por luchar Gran guerrera del body post trip De que, y la mujer Neta, yo estoy solo existiendo Porque, o sea Como que glorifican mucho Que muestre su cuerpo Cuando solamente existe Y ya Ajá, la neta O sea, como que O sea, para empezar Es que ella está haciendo ejercicio Ella está teniendo Está existiendo en la playa En cualquier lugar Y me arriesga que la glorifican Y la morra está de que O sea, como casi, casi Se estuviera salvando vidas O sea Cuando la verdad, digo O sea, es que Estamos tan poco acostumbrados A la visibilidad De cuerpos distintos Que pasa Sí, que simplemente por existir Ya es Aunque, ¿sabes qué? Voy a hablar algo que sí Me revienta Guau, vas a decir el nombre De la persona que dijo No, no lo voy a decir Lo que me revienta Es cuando romantizan Un buen el body positive ¿Cuándo? O sea, por ejemplo Ahorita está tan de moda Que un montón de marcas Lo están usando Pero me revienta Que lo usen Como si realmente Es como un movimiento LGBT En junio Exacto De que hay, no sé De que hay De la fotillo De que es la persona Que me tíligo Y no sé qué Pero realmente No se ve como auténtico O se ve O sea, como que De un tiempo acá Se puso de moda Y todos lo empezaron a hacer Pero Siento que nuevamente Es como la tanda De inclusión Que tienes que dar Ahora tiene que ser Como con los cuerpos Porque justamente ayer Junto con la Nabil Empezamos a ver Nabil es su hermana Nabil es mi hermana Es el reality show De Magic Mike Ah, sí ¿No lo viste? El reality show Hay un reality show No sabía Me interesa Resulta que Magic Mike Yo no lo he visto Al parecer es una película Muy interesante Ah, es muy buena Muy buena El señor productor Ya la vio Y es heterosexual Vemos Vemos Bueno El Luis practicando Todas las noches Siendo Magic Mike El paso de Raúl Alejandro Claro que lo proyecto ahí Pero bueno Ah, pero el punto es que A partir de la película Se hizo un show en Las Vegas Y el punto de este reality Es que van a seleccionar Diez hombres Para Que dos den el show Se sumen al show de Las Vegas Y uno gane Cien mil dólares ¿No? Pero siento que hay una Tanda de inclusión Medio forzada No terminó de ver el programa Pero lo que yo vi Era como Yo veía puro Mamado 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 Obviamente había Un güey medio gordito Con panza Un güey súper flaquito También Y otro más O sea Menos gordito Que el otro gordito Pero sí con También con pancita Y es como O sea Desde que lo vi Dije Van a quedar Agua necesitan Esta tanda de inclusión Para 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 cubrir la cuota Y eso es lo que Siento que también No está tan padre No está tan padre Por un lado digo Al final Está padre visibilizarlo Ajá Al final es un hecho Hay visibilidad O sea Al momento de ver Esas figuras en pantalla Ya te cambia la percepción Pero Es que siento que no se siente Auténtico Auténtico Se siente como Güey Porque en la audición Hay 47 personas mamadas Y me pones a 3 Con cuerpos Como el mío Y a huevo Esos 3 quedan Porque no había una No sé 20 personas Con cuerpo menos mamado Y dijeras tú 10 mamados Porque si le echan Y son medio bailarines O sea Que note como yo La diversidad naturalmente No está tanta Que me metes Pues igual también Siento que en ese medio Hay mucha presión Y por eso no hay tanta gente Que lo haga ¿Qué medio? En ese medio pues De los que bailan Ah no son bailarines O sea yo podía ir E inscribirme Y podían meterme Mientras escribía Yo sé De hecho Yo mismo dije Voy a intentar Empezar a sacar pasos Como de Magic Mike Y voy a seguir Como el registro En TikTok De día uno Intentando el paso De Raúl Alejandro Hasta que me salga A ver cuántos días Me voy a tardar Excelente Me parece Encontro abajo No salía La Anita Challenge Ya no sale mejor Ya no sale De hecho Pues sí Es que ya puedo hacer Más push-ups Ya 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 Pero también Y eso no solamente Pasa en marcas También pasa con Con influencers Es lo que te platicaba Ah de la que escogen Para todo No 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 Y su nombre Todos queremos saber El nombre No no Pero a veces Es que muchos Creadores de contenido Que se O sea Y la neta Les voy a decir algo En este medio De la creación de contenido Si está muy cañón La presión que uno siente De justamente pertenecer a De hecho a mí me pasa mucho Cuando yo voy a eventos Es de que Hay una parte de mí O sea La neta Yo he estado luchando mucho En aceptarme como soy Y quererme como soy Como soy Y ver todo lo valioso Que tengo Más allá de cómo se ve mi cuerpo Y todas las capacidades que tiene Pero pues a veces digo Wey está difícil De que Vas a un lado Y veo todas las morrillas flaquillas De que Flaquillas Y yo ahí pues La rellenita La rellenita con sazón Y es como que Es Es complicado O sea Entiendo que en el medio Hay mucha presión Porque aparte eres muy fotografiado Eres muy grabado Y todo el tiempo Estás juzgándote honestamente Pero también me da Como que No sé qué Cuando Agarran este movimiento Y lo usan como clickbait Ok De que no sé Una morrilla De que Flaquilla De que Si así Se encorva poquillo Y se saca la mísera lonja Que tiene Y de que Me amo Y parecen camarones Eres encorvados Justo Ajá ¿Han visto los camaroncillos? Ajá Que se les ven las patillas Así Y digo Ay hermana Sí, sí Hay gente que se suma mucho a esto Que también pasa Ajá Con los Voy a decirlo pues Con los mamados Que dicen No estoy bien gordito No sé qué Como para que buscan como aceptación Y que se creen Voy positive Pero es de wey O sea Sí creo que el movimiento Sea como la aceptación Radical de los cuerpos Pero Si hay gente Como que se suma Se ve forzada Se ve forzada La suma Y les digo Y sobre todo Sobre todo Creo que pasa mucho en Instagram Pues de que Ay la Hace cuenta que me baja el rating Y ay Ve mis estrías Así Y te voy a decir algo Genuinamente se nota Cuando alguien lo hace Con una verdadera intención De que dices Esta persona se está abriendo Pero hay otros que Como que siento que lo agarraron Como tren Y se quisieron subir Como todo Que al final le digo Mira Están sumando algo Están sumando algo Y se agradece Se agradece Se agradece Honestamente Ay Dios Se está volando demasiado Ya sé Ajá Pero bueno Yo creo que es momento de ¿Crees que es momento del rap? La sección favorita El rap El Eugene El Eugene Eugene grabando Nuestros mejores momentos Ajá Ajá Por cierto Eugene es el administrador De nuestras redes sociales Por si tienen la duda Un becario esclavizado Pero bueno Pero le pagamos con experiencia Con experiencia Y convivir con nosotros Ajá Convivir Ajá Grandes celebridades Entonces ¿Rapidin? Rapidin Es momento No sé si Hoy hacemos rapidin completo ¿Cómo que rapidin completo? O sea El rapidin siempre es hasta que acabes No Pero a veces dejamos A veces dejamos preguntas Ah pues vamos viendo Para los que no conozcan El concepto de rapidin Les platico El rapidin Es esta parte del programa Donde sacamos preguntas Random De este vasito Donde el Jan y yo Las escribimos Pero no sabemos ¿Cuál es la que puso el otro? Entonces son preguntas Incómodas Que tenemos que contestar Rápido Y que también tienen sazón Son disfrutables Porque así son Los rapidines Entonces A ver ¿Quién tiene la mano santa? Tú Ok Siento que llevo Todo el programa Hablando como Carlitos Pero bueno Ay es una tuya Las tuyas Me dan miedo Es que Janambriz No tiene escrúpulos Una es una Señora católica Panista en el fondo Y como que le da cosa A ver Decir ¿Cuál es la parte De tu cuerpo Que más te acompleja? Enseñale en cámara O quítate una prenda Ahí sí la voy a enseñar ¿Qué? Me da igual Mis brazos A ver Vamos a ver Es que los que Los radioescuchas No van a poder Así Mis brazos La neta Mis brazos Es lo que más me acompleja Que el otro lado Dice que los dos En ser un productor Me siento como en un Como así como En dirección De peli Desnudo artístico Ajá De que A ver Ponte más así El señor productor Me anda queriendo encuerar aquí A ver Ahí están mis brazos La neta Mis brazos Es lo que a mí más me causa Inseguridad honestamente Antes eran mis piernas Antes eran mis piernas Porque Como bailaba ballet Las piernitas Era como que Siempre Ay Siempre me hacían esto De que Ay No te vamos a poner tutu Porque estás muy piernona Me sacaban de los bailes Por piernona Entonces como que Hubo un tiempo Que las odié mucho Ahorita ya las quiero mucho Porque son las que me hacen Ser una caballota potra En la bici Taca Taca Imparables ¿Me han visto? Ah pero bueno Pero ahorita la neta Me cuestan mucho mis brazos Mis brazos son grandes De hecho Para los que no sabían Yo tengo problemas hormonales Y La gente que suele tener Problemas hormonales Suele acumular más grasa En brazos y en piernas Entonces Por si te sentiste Identificada Pues es como que Este tipo de cuerpo Pues es normal En este tipo De problemas hormonales Vaya Dije Muchas veces hormonales Maldita sea Pero Si me causa mucha inseguridad A veces digo Me quiero hacer una lipo de brazos ¿Eso existe? Si claro que existe Le pregunté al señor MacGregor Todo existe Todo existe Pero pues Ahí voy Poco a poco Hago brazo Y así Y ahí como Los ven rellenitos Pero si Si soporto Soporto La neta Excelente ¿Cuál es el tuyo? Tú ya lo sabes Para mí Es porque No hay representación Masculina No digo que No haya cuerpos Como el mío Pero Hombres caderones A mí me encantan Los hombres caderones Para mí son mis caderas Pero es como que te digo Yo parezco que tengo Cuerpo de buchona Cuerpo de reloj de arena Dicen algunas personas A ver Me voy a parar Nada más Para que aquí El productor Ah sí Porque si no te quitas Una prenda Bueno Ahí sí Los que están en Spotify Van a poder verlo A ver Pero vuelta Vuelta Ea Ea ¡Ay! El señor productor Nos va a golpear Oye Tenemos que contar La historia Ay el moquillo Tenemos que contar La historia De cuando Ibas en la calle Justamente Estábamos manejando Estábamos manejando Bueno yo estaba manejando El llán era mi copiloto Y vimos una Y estaba hablando De lo mucho que le molestaban Sus caderas del llán Que me complejan Ajá De que es que siento Que tengo cuerpo Señora decía Y pues una muchacha Así Hijo como ella Pero que pensé Que era un joven Dije Mira toma ese vato Y de repente Nos adelantamos Y era como una lesbiana Con camisa de cuadritos Y dije Ay no Sí Eso es estereotipar No 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 Pero era Como esta clase De persona Ajá O sea como que Están caderoncitos Así dije Tengo cuerpo de lesbiana Ajá Era como Es que justamente Me dio mucha risa Que como ese güey Igual te va a ser un amor Ajá Y yo puta madre Entonces sí Siento que son mis caderas Quiero creer que poco a poco Lo voy trabajando Es que para mí Es el hecho De que los cortes De pantalones de hombres Son rectos Ok Y que como que no Entallan una figura Y a lo mejor Es un poco más Aceptar mi feminidad Porque pues las caderas Son un poco más Una parte del cuerpo A lo mejor más femeninas Socialmente hablando Y estoy tratando De aceptarlas poco a poco Me gustan mucho mis piernas No me encantan mis caderas Pero lo iré aceptando Excelente Sí Y de hecho también De eso se trata El body positive Pues de que Eso también como que A veces romantizan mucho Que Ay amo mis brazos Mis brazos gigantescos Me encantan Y no es el punto El punto es Aceptar las cosas como son De que Tengo brazos grandes Sí Pero también Son brazos funcionales Y fuertes Son grandes No los tengo que amar Está bien O sea vivo con ellos Convivo con ellos Pero tampoco tienes que tener No tiene que ser el fin del mundo Porque los tienes Simplemente los tienes Existes y ya Y hacen muchísimas cosas por ti Pero bueno ¿Abo yo? Sí vas tú Aquí hice ¿Qué es lo más loco Que has hecho por la delgadez? ¿Qué es lo más loco? Pues ¿Qué? Ah ¿Qué es lo más loco Que has hecho por la delgadez? No sé Creo que lo mencionabas A lo mejor en el capítulo pasado Que era como esto De dejar de comer Pero hay un hecho En específico De que digas Lo más loco 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 Que he hecho No ponerme las cremas De Laura Flores Para Bajar de peso No No se me ocurre más Que Si privarme Como de comida Sí Bueno Es que eso está tan normalizado Que como que dicen Ah todos lo hemos hecho Pero neta no está bien No está bien Yo la neta Cuando Justamente cuando me iba a graduar de ballet Que me volví loquita Porque quería bajar de peso Para poder Que me dieran un papel Antes de graduarme Pues ahorita O sea En ese momento La gente lo veía como Fuerza de voluntad Y ahorita lo veo como Locura O sea la neta Y es Es curioso como la gente Me aplaudió Todo ese tipo de acciones Súper poco sanas Y destructivas Pero desarrollé un miedo A los carbohidratos Muy cañón De que iba a los tacos Y me da la pura carne Y así Era la aburrida Llevaba de que El de topper De verdura hervida Y así Una niña muy aburrida Honestamente Para ser niña Para ser niña Si la neta Sí Tenía como 17 Cuando pasó todo esto Y aparte O sea tenía mis entrenamientos De danza De 2, 3 horas Y pues la loquita del centro Se iba a andar en bicicleta Como loca Para Me aventaba Me aventaba diario Como 4 horas de ejercicio Y sin comer carbohidratos Estaba Flaquísima Me veía cabezona Pero no No la neta Les voy a decir algo Si ven fotos mías De ese entonces Creo que claramente Un güey me podría decir Y no puedes estar así Porque la neta Porque todo mundo A un FIFA cualquiera Podría reventarse ese comentario Porque honestamente Se ha estadizado tanto Los cuerpos tan delgados Que si me ven en ese momento Creerían que estaba súper Súper fit Pero no saben Todo el contexto De lo que estaba pasando Por eso la gente Me felicitaba Pero bueno Ahorita una Marrenita pero feliz Sigo yo ¿verdad? Ya A ver A ver Ah es una mía ¿Te han discriminado Por ser gorde? Ah pues sí Bueno pero es para ti ¿no? Tú tienes que contestar Ah es cierto Yo ya tengo que Es que saben Es bien curioso Porque O sea la neta La neta A mí muchas etapas De mi vida Yo me sentía Gorda Y veo fotos Y digo No manches Estaba súper bien Que bueno Esa es otra historia Pero cada rato A mí me pasa eso Y yo sentía Que en ese momento Me discriminaba Por ser gorda Pero En algún momento Sobre todo En la danza Era cuando más Me pasaba No manches Te voy a decir La neta Lo que siempre hacía Ni a la bestia Oiga que tenía Siete años Seis años Me acuerdo que Los viernes Era viernes de báscula No manches Yo iba con un santo miedo La sangre a los pies Una que se quería Desmayar Porque te pesaban Aparte Obviamente La masa zona Me dicen La gordita con gracia De que Me pesaban Y yo era la más pesada De todo el salón Y la neta Yo siempre he sido Una persona muy O sea Te voy a decir algo En ese momento No sé Que el músculo pesaba Y yo soy una persona Que la neta Solo tengo tendencia A hacer mucho músculo Y en el ballet Dice mucho músculo Pero en ese momento Yo no lo sabía Entonces Yo realmente También estaba muy fuerte Y pesaba bastante Pero a mí solamente Se me juzgaba Por el peso Y lo que me hacían Mucho era Por ejemplo Si había baile De que Ay no sé El traje A ver tú Paola De que a las flakies Las ponían con Amarillo Verde A mí Azul marino Negro Siempre me ponían El trajecito negro Porque era la gorda Y pues no creían Que me viera tan gordo Entonces creían Que en el escenario Se disimulara Pero sobre todo En la danza Si sufrí Se puede decir Que discriminación Si me sacaron De bailes Y si me dijeron No sin puntas Porque con las puntas Se te ven las piernas Más cortas Se te ven más gordas Entonces Pues sí La neta Sobre todo en la danza Si lo Lo sufrí bastante Ok Sí Aquí llorando Ajá Me reí Me reí Y ahorita ya estoy llorando Me cuesta pensar en una Pero claramente Tenemos el ejemplo Más reciente Cuando me terminaron Por gorda Entonces Bueno Eso sí Para los que no sepan Este es un link Al capítulo Ajá Obviamente esto lo hago Para que vayan a ver Toda la historia Al capítulo número uno El de la ruptura Pero sí La neta está cañón Como es que Me da risa que te lo dijeron De una manera como Según esto en buena onda Como polite Como polite Pero prácticamente te dijeron que O sea Sí Que no era Atractivo por eso Pero pues Enterense en el capítulo uno Así es ¿Cuál es la cosa más pendeja Que creías que servía Para bajar de peso? No manches Ay no sé Ay Es que sí hice cosas Muy tontas Ah yo sé Y lo hice Bueno y la neta Yo creo que mucha gente Lo hizo Pero tomaba agua caliente En ayunas Porque según esto Te quemaba la grasa Cuando llegaba al estómago Se derretía Ahí me ves Antes del festival de ballet Yo comía agua caliente Sí Como para derretir Tantito de grasa más Para derretir la grasa Para que quede mejor El leotardo Ajá Exactamente Ese sí lo llegué a hacer Muchas veces Yo la cosa más pendeja Que creía en un momento Fue que Me humillé en la oficina Porque básicamente Hicimos un reto De bajar de peso En la oficina Y Pues yo era el contendiente El contendiente Contendiente como más fuerte Porque iba y hacía ejercicio Y su puta madre Y no sé qué Y dije a mí no me van a obtener Porque eran 10 mil pesos De premio ¿Sabes qué? Odio, odio Cuando hacen retos En la oficina de ese tipo Me pone bien nerviosa Pues sí Pero pues el pendejo Que lo propuso Fui yo Estás despedido Me gusta a mí Hacerme daño a mí mismo Pero el punto es que Como yo estaba Como contendiente Junto con otro güey Que la neta Se había jodido la rodilla Entonces dije Este pendejo No puedo hacer ejercicio Ya la tengo a ganar Pero dije Voy a hacer un poquito De ayudarme a mí mismo Y una amiga me dijo Güey Lo que te sirve un chingo Para empezar a como Quemar grasito O depurar O no sé qué chingados Es hacerte agua De betabel Y ahí me tienes ¿No? Un día Entonces yo hirviéndome Agua de betabel Y su puta madre Que quedara bien rojita Y yo llego a la oficina Así como bien Con mi termo De casi 3 litros Un garrafoncito Y con el rojito Te mando agua de betabel Por todos lados No sé qué Te tiene como Me da risa Que uno se siente superior Es que el agua con limón con chía Mientras la tomo Estoy bajando de peso Y estoy tomando Ya tienen como 3 horas Como pendejo A todos acercándonos Ya viste que traigo Agua de betabel Como presumiendo Y me acercó a la amiga Que me dio el tip Y le digo Ah ya viste Mi agua de betabel Ya me siento Un poquito más delgado De mi sed de betabel Y dice Pues sí Tú me dijiste Que agua de betabel Era de berenjena Pendejo Y yo como Puta madre Tú El agua de betabel No lo entienden Sabe culerísima Sabe como a raíz Y tú Miando rojo Miando rojo Cagando rojo Simplemente Para no bajar de peso Por estas cosas pendejas Que la gente te recomienda Que sirven para bajar de peso Y te las crees Y te las crees Y pues así Tuve que fingir el resto del día Que era guay jamaico Aparte Me da risa Neta A mí se me hace horrible Esa presión De los retos de peso Por ejemplo Yo personalmente Me cuesta mucho Bajar de peso O sea Puedo bajar de porcentaje de grasa Pero el peso Es un issue para mí ¿Y por qué te lastimas A ti mismo poniéndote eso? Me gustan Me gusta Me obligo a mí mismo Me gusta sufrir Dices Pero bueno Sigo yo Esa es una tuya Ya reconocí tu letra ¿Cuál es el apodo Que más recuerdas Que te hayan puesto Por tu físico? Ah La gordita con gracia Era de ley De que a mi mamá Ah la gordita con gracia Porque era la que La que bailaba más chilo O sea No más chilo Pero siempre Sigo una persona Como muy apasionada Muy expresiva Entonces cuando bailaba Era que lo daba todo Sonreía y tras Tras Así Yo me lo tomaba muy en serio Entonces era como La gordita con gracia Y la neta La neta La neta Yo me acuerdo mucho Que ay mi hermano Te quiero mucho Pero si te pasabas de lanza O sea en ese momento Lo teníamos normalizado Pero yo Mis hermanos Yo soy la más rellenita Mis hermanos son más delgados La neta Yo fui la que cargué Con el gen de ser de hueso ancho Por decirlo así Y me cantaba la de Bota Bota Y no es pelota Es la Paula Que rebota Ahorita Ahorita me da risa Y la neta Digo O sea no lo No lo juzgo O sea en ese momento Pues era gracioso Pero está horrible O sea Luego porque una Luego porque una Desarroga inseguridades Justo Ajá Una se ha trabajado mucho Ya me puedo reír Pero unos meses antes A que hubiera llorado Yo creo que la mía es Y si ya quemé a mis hermanos También me tengo que quemar A mí mismo Pero era cuando estaba chico Pues a lo mejor Mis hermanos no son más altos que yo Pero pues yo siempre fui El más chaparrito de mi familia Y entonces pues Como gente que creció En los noventas Vimos mucho el programa este Que se llamaba La Niñera Ajá De Anani pues Ah una Sí Ajá Pues estaba Pues la nana ¿no? Ajá Pues a mí me decían La nana Fine Y no sé por qué me da risa Si me hacía sufrir mucho Que me dijeran eso Llorando los dos aquí La nana Fine Porque pues No sé Estaba chaparrito ¿Era que era negra? No cual negra La protagonista Era la nana Fine O algo así Ay no me acuerdo Ahorita me la enseñas Porque ya entonces Las te confundí No me acuerdo Como se llamaba Pero me decían Me decían Así como La Niñera ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿La última pregunta? Sí Excellent Para el público Que quiere saber es ¿Quién es tu inspo En el body positive? ¡Wow! Mi inspo En el body positive Realmente Siento que el movimiento Tiene muy pocas figuras masculinas Las cuales nos puedan representar Es cierto eh La neta Es que en mujeres Ha sido Bueno Aunque admito La neta En mujeres ha sido más O sea A las mujeres se les vende más Por el cuerpo pues Pero también en hombres Hace mucho daño Sí Y no hay tanta representación Totalmente Pero Creo que poco a poco Se ha abierto más el foco A este tipo de gente O a este tipo de personas Y te digo Soy pésimo para los nombres De influencers Pero hay uno en específico De Chile Un güey chileno Que creo que hace cosas Bien perras Como para demostrar Que quiere mucho su cuerpo Y se hace muy chido Y también había uno En Ciudad de México Que me gusta mucho ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ay Yanambriz Los sigo en Instagram En algún momento Si me acuerdo Pongo aquí como sus nombres Para que puedan ver quiénes son No pues son sujetos No pues es que De allá de tonal Puede ser mi inspiración No tiene por qué ser alguien Así Pero sí siento que es como Pues sí Pero pues se nos referencia Yo soy mi más gran inspiración En Body Positive Y van y me sigo Ah de hecho la neta Porque yo me siento El Gibi versión mexicana De ahí Carly Yo por todo me encuero A mí me encanta encuerarme En internet Porque a fin de cuentas A veces soy más seguro De mi cuerpo Hay días Tengo rachas Y me maman Encuérarme en internet Me maman Quitarme la playera Para bailar A lo mejor en la albercada De tu cumpleaños Se canceló por cierto Ay no me digas eso Ahorita te platico Bueno Pero me maman Quitarme la playera Y bailar en cámara Porque no sé Se me hace divertido Y me siento como Gibi versión mexicana Entonces en algún momento Aspiro a ser Body Positive Vayan a seguir al Yan El Yan sí sube cosas chidillas De Body Positive La neta Porque como que siento Que compartes mucho tu proceso Y lo haces de una manera Muy honesta Y está cool A mí la neta Alguien que se admiro mucho Es a Sol Carlos Ella es una argentina Que vive en Estados Unidos Y que de hecho Al principio La neta esa morra A mí se me hace chidísima Besototes a Sol Carlos La neta Ella se fue a vivir A Estados Unidos Y empezó primero Con su contenido Como ay latina Viviendo en Estados Unidos Se hace como Bromas de lo que le decían Los gringos De que por vivir allá Y como prejuicios Y así ¿no? Pero una vez un video Alguien le dijo Estás embarazada Porque se le veía la pancilla Entonces como que Ella empezó a hacer contenido Que oigan Pues no estoy embarazada Simplemente nunca he visto Una mujer con panza ¿O qué? De que aparte es muy delgada Pero como que tiene tendencia A ser pancita Y empezó con eso Y la neta Me encanta la manera En que lo plasma Lo hace súper natural Y de neta Siento que se expone Y no creo que no Porque te voy a decir algo Siento que es algo Que admiro De las otras personas Que cuando se exponen De neta Se ve que era una inseguridad Que tenían Pero lo están haciendo Aún así La neta Se los admiro mucho Y ella lo hace perfectamente También a otra chica Que la neta Admiro mucho Es Andrea Leos Creo que así se llama Está en TikTok Ella Y me siento súper proyectada Con ella Porque ella bailaba También Y de hecho Habiendo unos TikToks Bailando Pero me encanta Cómo es ella O sea Cómo es Es ella y ya Porque también Luego siento que como que Ay no sé Se graban de cierta manera Y la niña Solamente existe Y lo hace con una gracia Y lo hace como Con tanta enjundia Que digo Wow Y la neta Felicidades Ella se ve que tiene una O sea Y también es muy transparente Cuando está bien Cuando está mal Entonces siento que es una persona Muy íntegra A lo que yo veo en redes sociales Pues Y se lo aplaudo Pero creo que Ellas dos son mi inspo De Body Positive La neta Creo que nuevamente Fue un buen episodio Creemos ¿No? ¿Te aburriste? Ajá Yo no Yo ahorita ya estoy como A punto de que me quiero sonar Entonces creo que es momento Es momento de terminar Ajá Hemos llegado al final De este episodio Agradecemos mucho Que se hayan quedado Las personas que llegaron Hasta el final Sí Recuerden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Instagram TikTok Facebook Para que mi mamá Siga viendo estas cosas En Facebook Watch YouTube Spotify Apple Podcast Estamos en todos lados ya En todas las plataformas Y Eugene agradece su interacción Ajá Porque de eso sale para Seguirlo contratando Ajá Las semillas de girasol No son baratas No Absolutamente Pero bueno Muchísimas gracias Por habernos escuchado hasta acá Me encantó este programa Y te quiero mucho Y Anambriz Yo también te quiero mucho Y Viva el Body Positive Arriba nosotros Así como Casi como antes Vamos a hacer nuestra marcha Metropolitano Aquí ahorita Nos vemos Nos vemos Bye